Bien, ya tenemos en la línea al maestro Carlos Arce Macías del Colegio de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Pues para platicar, maestro Carlos, sobre, pues de manera amplia quizás pedir su opinión sobre el inicio de este sexenio con Diego Sinoa Rodríguez, que yo creo que será recordado por esta controversia general sobre la ratificación de su gabinete de seguridad, Álvaro Cabeza de Vaca y Carlos Samarripa, en un contexto que además al que se suma es la implementación y la instrumentación de la Fiscalía General Autónoma que se busca instaurar en lo federal, pero también en lo estatal. Dentro de esa coyuntura inicia el sexenio de Diego Sinoa y pues queríamos evidentemente conocer su opinión sobre cómo está viendo las cosas. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, tenemos nuevo ejecutivo estatal, comienza un nuevo periodo de seis años y creo que comienza de una mala manera. Realmente yo creo que la decisión que se ha tomado no es una decisión que nos convenza a los guanajuatenses, es responsabilidad del nuevo gobernador evidentemente, es su responsabilidad. Hay que recordar que el titular del ejecutivo es unipersonal, o sea, es Diego Rodríguez, y sobre él recae la responsabilidad de los nombramientos de quienes van a colaborar con él, que son simples colaboradores, que son en este caso en la parte relativa a seguridad y a procuración de justicia, pues estos dos curiosos nombramientos. ¿Por qué digo curiosos nombramientos, Javier? Porque nadie tendríamos ningún empacho en aprobar el nombramiento de estas dos personas, pues si hubiera buenos resultados, pero precisamente eso es lo que no hay en Guanajuato. Entonces, habiendo tan malos resultados, no solamente malos, sino pésimos resultados, pues la verdad es que la sociedad guanajuatense no entiende esas ratificaciones. Correcto. ¿Qué señal se envía, Carlos, cuando se está a la puerta ya de procesar una ley para activar una fiscalía que evidentemente tenga esta señal de autonomía? Creo que una parte importante de la lucha por unas fiscalías autónomas que no tengan nexos directos con el Ejecutivo en el sentido, pues, estricto de una subordinación, sino que se pueda purificar, digamos, de aspectos políticos. Que sea una fiscalía que tenga decisión completamente científica, objetiva, apegada a la ley, a la justicia. Eso es algo que se ha adolecido históricamente en México, porque los aparatos de justicia tienen un nexo directo con la política. Entonces, ¿qué señal se manda cuando se ratifica o se pretende ratificar a un procurador que lleva nueve años, nueve años en funciones, pero que además, yo lo digo de una opinión personal, porque finalmente está documentado, ha participado también en este juego político, ¿no? Realizando declaraciones en ocasiones que enrarecen el clima, hasta electoral, hasta en medio de campañas, realizando declaraciones que son irresponsables en el sentido de que se develan datos de la investigación, de investigaciones que no están cerradas. Y por otro lado, se tiene también un control de la información y no se tienen conexiones directas en un grupo de coordinación donde participa también las corporaciones federales. Entonces, bajo estas características, ¿qué mensaje ves en una ratificación que tú mencionas, pues, no fue aprobada finalmente por la sociedad? Pues, creo que volvemos otra vez a lo mismo. Es que no tiene lógica la ratificación de estos dos funcionarios, simplemente por la pobreza de su desempeño y porque sí nos dejan muchas dudas de lo que vaya a suceder. A ver, es un personaje, en este caso, el licenciado Samarripa, que lleva nueve años de gestión. Pero realmente sus resultados han sido fatales en la parte especialmente de homicidios dolosos, en la parte de narcotráfico, en la parte de violencia en Guanajuato. Pues, todos sabemos que ha crecido de una manera brutal y la verdad es que la sociedad guanajuatense no acepta el pretexto de que es un asunto de que todo México ha aumentado la violencia y entonces no es culpa de los funcionarios encargados de ellas, de controlar esta. La pregunta es por qué Querétaro está más o menos bajo control y por qué Guanajuato no. Ya sé que van a decir que el huachicol y todo. Bueno, pues algo tienen que hacer para controlar eso, aunque haya cuestiones de tipo legal en el sentido de que sean, ¿cómo se llama?, delitos del orden federal. federal, sí. Sin embargo, los asesinatos son delitos del fuero común y ahí están. Entonces, bueno, no se ha controlado eso, lleva nueve años en el ejercicio de sus funciones, se le está ratificando y ahora podría llegar a otros nueve años en un momento dado en una fiscalía autónoma. Si esto se pone así en la ley, la fiscalía autónoma es muy, muy importante y muy necesaria para que la institución sea autónoma, pero para que también la institución sea autónoma, pues la fiscalía autónoma necesita también tener el brío de autonomía que se necesita y desprenderse de todo el tipo de relaciones y de situaciones de mando y de subordinación con este gobernador y con el anterior. Entonces, pues realmente que se dé una condición de ese tamaño, pues está muy complicado y está muy difícil. De tal manera que, pues van a acabar de detenernos sin convencernos, pues ahora doble vez, donde lo hagan ahora fiscal por nueve años, pues el asunto otros nueve años, dieciocho años, pero con malos y pobres resultados, pues eso no queremos. Claro. No, es un asunto entonces en el que abre de esa manera el sexenio Diego Sinué. Hay otros temas también, Carlos, yo te invitaré también a analizarlos. Oye, nada más quisiera, perdón, perdón, quisiera decir que en contrapunto a ello, tenemos algunos nombramientos que son interesantes también. Sí, eso voy. Uno de los nombramientos que ha llamado la atención es el de Tarsicio Rodríguez en obras públicas. Sí. Y ese me parece un nombramiento interesante. Primero porque rompe esta visión que es muy pueblerina de que tiene que ser un guanajuatense y si no los guanajuatenses nos sentimos agraviados porque no buscaron a uno que fuera como nosotros y no fuera de nuestra comunidad y no fuera de la propia asociación o gremio ahí de arquitectos, los constructores y todo lo demás. Realmente yo sí puedo decir, conozco a Tarsicio de hace muchos años, es un funcionario serio, es un funcionario correcto, es un funcionario capaz, tiene las credenciales y los méritos necesarios para ser un buen secretario, ya no de obras públicas, sino realmente fue la creación de una supersecretaría muy interesante de infraestructura y de movilidad de acuerdo a los cambios que se hicieron y creo que puede realmente ayudar mucho a ser un gobierno muy profesional en estos temas. Así es. De hecho, a eso me iba porque finalmente el gabinete, la conformación del gabinete en general causó cierta controversia. Todo se canalizó, digamos, en la atención de la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría General de Justicia, pero está la incursión precisamente de funcionarios fuera de Guanajuato. Eso llamó la atención. Y el caso de Tarsicio fue muy concreto porque el gremio constructor está enviando estos comunicados, el día de ayer le envió un comunicado donde mencionó su extrañamiento, pero también su extrañamiento en otra vertiente del gabinete. Que eso también quisiera preguntarte, ¿qué piensas al respecto? Porque también se ratificaron, no solamente el gabinete de seguridad, se ratificó cerca de 13, 14 dependencias de la centralizada y descentralizada, que también marcó un poco la polémica. Algunos mencionan incluso que es una extensión del sexenio de Miguel Márquez, algunos que han analizado este asunto, serios y no serios, digo, es parte finalmente de la discusión pública y me parece que es muy grato que se discutan estos temas ya a nivel público. ¿Tú qué piensas ya en la vista general del gabinete, Carlos? Mira, a ver, digo, llama la atención, que les llame la atención que sea gente que haya estado trabajando con Miguel Márquez. Bueno, pues hay que entender de dónde viene el nuevo gobernador. Pues el gobernador es una persona de total confianza de Miguel Márquez. Entonces no se le podía pedir que llegara un equipo totalmente diferente. Digo, hay que hacer así de claros. Pues si no es el que votó por si no es, sabía que estaba votando de alguna manera por la continuidad de políticas y de forma de hacer gobierno y de operar el gobierno de Miguel Márquez. Entonces ahí estamos. No nos da la atención ni tampoco es un pecado. Bueno, pues si nos gustó el gobierno de Miguel Márquez, pues tenemos de alguna manera una cierta forma de continuidad de este. No quiere decir que sea exactamente igual, pero por lo pronto, pues ahí están prácticamente más de medio equipo. Pues como casi todo el equipo de Miguel Márquez va a seguir operando este gobierno. Las áreas donde está habiendo cambios es donde hay extrañamientos también y les llama la atención. En el caso de obra pública y de infraestructura hay que tener cuidado porque lo que sucede es que también son áreas que están muy maleadas y que realmente les viene bien una refrescada y una oxigenada. Hay que recordar que es una de las áreas más importantes para obtener moches. Esto es tradicional, prácticamente en todas las administraciones públicas a nivel estatal y municipal. Entonces, pues la llegada de un nuevo personaje que no está engarzado, encadenado a los gremios guanajuatenses, pues yo creo que va a ayudar a marcar una pauta de honradez en la distribución y en la licitación de obras públicas, que es uno de los temas que más agravió en el caso del gobierno de Márquez. Hay que recordar nada más el asunto de la concesión esta, que se dio al final. La Grupo México, sí. Hay otro personaje nuevo sobre el que hay que girar, que llega a la Secretaría de Desarrollo Económico, que es Mauricio Zaviaga. Creo que también es un muy buen fichaje del nuevo gobernador, del gobernador Rodríguez, porque es un joven empresario talentoso que yo creo vendrá también a refrescar ya el área de desarrollo económico, que pues todos sabemos es un área vital para Guanajuato. Y ya con la ratificación, o más bien con la de libre comercio para Estados Unidos, México y Canadá, pues es muy importante para Guanajuato y sobre todo para abonar a la fortaleza económica que tiene el Estado. Yo creo que ese ha sido un estupendo nombramiento. Correcto. ¿Claroscuros, no en general, en el cabinete de Diego Sinué? Bueno, pues sí, hay claroscuros. Digo, para mí hay claros concretos en estas nuevas afiliaciones al gobierno. Creo que la Secretaría de Medio Ambiente también viene una persona que no es de Guanajuato, sin embargo tiene credenciales importantes, que es mujer, que viene apoyada de manera importante por el propio gobernador. Muy destacado el trabajo que se tenga que hacer en la parte del medio ambiente, que es la que realmente viene a darle equilibrio al gobierno, porque por un lado tenemos una industrialización desbocada, que hay que ponerle coto también por el lado del medio ambiente. Entonces, la creación de esta secretaría y la ubicación de esta nueva funcionaria en Guanajuato, también rompe estos esquemas de que tienen que ser de Guanajuato para los guanajuatenses. Vivimos en un ambiente global, de empresas globales, de una industria y economía globalizada y no nos podemos quedar aquí de pueblerinos que nada más seamos ahí los de León o los de Irapuato, los de Moroleón, los que gobiernen aquí, allá o acuya. Digo, Guanajuato tiene suficiente visión para incorporar talentos que vengan de cualquier parte, no solamente de México, sino del mundo. Esa es la característica que debe tener Guanajuato. Esa es la claridad que tenemos por el momento. La parte oscura evidentemente es la violencia que hay, brutal, el baño de sangre que se está dando en nuestro territorio y la incomprensible ratificación de estos personajes que pues entregan los peores resultados que nos pudiéramos haber imaginado. Simplemente no se entiende. Yo creo que el gobernador debería de darnos una explicación a los guanajuatenses de cuáles fueron las razones las razones que lo llevaron a ratificar a este par de funcionarios. Porque una cosa es que los ratifique y diga estos son, pero lo otro es pues díganos las razones, díganos por qué. Eso no está ahí y pues esto es un luneo para los guanajuatenses. Ante una cuestión tan delicada y que ha sido realmente tan retrobada entre la sociedad guanajuatense, creo que el gobernador Rodríguez tiene la obligación de explicar con claridad qué lo llevó a esa ratificación. Así es. Y finalmente yo te preguntaría, ya hablando también de este tema concreto, se le ratifica pero también se nombra a un responsable, Luis Ernesto Ayala Torres, como el vocero de seguridad, pero también quien, según se entiende en el nombramiento, en la asignación de la responsabilidad, se entiende que será quien estará coordinando en una especie de subordinación a Álvar Cabeza de Vaca y Carlos Amarri Paguirre. Ninguno de los dos, por cierto, ha dado alguna declaración precisamente por esa instrucción. Sería Luis Ernesto Ayala quien dé toda información comunicado sobre lo que ocurre en el tema de la seguridad. Tú, como ves Luis Ernesto Ayala, ya no sé si has tenido oportunidad de ver ya sus primeras reacciones ante hechos concretos ya en función pública prácticamente, ya con operativos y con detenciones. Nos llamó la atención la desconexión que hizo con la Policía Federal tanto en el caso del enfrentamiento que se dio el viernes pasado como en la detención de este personaje identificado como el H1 en Hidalgo. Versiones completamente distintas, pero también nos parece todavía que es un vocero que todavía no está asumiendo plenamente esa responsabilidad. ¿Tú cómo ves a Luis Ernesto Ayala Torres? Ha ocupado varios cargos en función pública, tanto en el Estado como en el municipio de León. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que es una situación que si yo fuera Luis Ernesto estaría muy preocupado. Primero que me vuelvan vocero del área de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública. Por los compromisos y por la problemática que envuelve, pues yo soy secretario general de gobierno y mis funciones son totalmente diferentes. Mi función no es el de ser un coordinador de los otros dos funcionarios. Hay una ley orgánica de la administración pública que marca con toda precisión las funciones de cada uno de cada una de las secretarías y en este caso el gobierno pues tiene bastantes asuntos que acometer como para ahora dedicarse a andar coordinando áreas verdaderamente críticas del gobierno. Mi planteamiento desde el punto de vista organizacional sería y entonces quién se va a hacer cargo de la Secretaría General de Gobierno porque no le va a quedar mucho tiempo después de enfrentar un asunto tan grave. Yo creo que ahí el mensaje que están mandando pues sinceramente es el mensaje de alguien que no conoce a profundidad la organización gubernamental. Sinceramente yo creo que deberían de replantear eso y zapatero a tus zapatos y eso lo conoce muy bien Luis Ernesto. Debería dedicarse realmente a hacer bien, desempañar bien. Es un buen funcionario. El trabajo que tiene encomendado que es un trabajo de de todo el seguimiento de la paz política en el gobierno, de la relación que deben de tener con las cámaras, con la Cámara de Diputados evidentemente, con el Congreso, relaciones también con el gobierno federal. El problema de delegado o coordinador este que les quieren poner a todos los a todos los estados. El nuevo gobierno de la República tiene tiene pues asuntos muy retadores como para que le echen una carga de ese tamaño encima. Este yo creo que no no se justifica y en todo caso también ahí está la ley la la el asunto de responsabilidades pues la responsabilidad las responsabilidades concretas pues a quien le atañen pues le atañen a los funcionarios que tienen a su cargo esas funciones no al secretario de gobierno. Se me hace que es una pésima decisión. Correcto. Sí, de acuerdo. Tiene bastantes responsabilidades de manera informal, digamos no están finalmente dentro de la ley orgánica pero de manera informal se le asignaron graves responsabilidades y varias también. Carlos, pues nos pareces una voz autorizada, no queríamos dejar pasar el tiempo sin también tener tu opinión al respecto y si me permite seguiremos comunicándonos vienen debates interesantes, viene el procesamiento también para ratificar solamente la ratificación como procurador a Carlos Samarripa. Será interesante observar pues las argumentaciones de los diputados en el Congreso del Estado quienes están en contra y quienes están a favor solamente se requieren 19 votos. Esto, Javier, es muy importante porque esa decisión que es una decisión del Ejecutivo, del titular del Ejecutivo, pues realmente amenaza con llevar a una situación muy compleja y de crisis al propio Congreso porque el Congreso va aquí también a dar una señal muy clara si es un Congreso realmente autónomo, como debe de ser, o es un Congreso que va a funcionar sobre la consigna que le dé el Ejecutivo. Entonces, fíjate de qué tamaño es esta decisión. Es una decisión realmente muy grave la que se ha tomado. Está llevando a problemas todavía más complejos. Dice por ahí un dicho que normalmente en política solamente hay un error que es el primero y todo lo demás son consecuencias. Entonces, pues podemos estar ante una situación que nos plasme realmente este dicho y en donde todo mundo acabe siendo atropellado y tomando pésimas decisiones. Y por el otro lado también es la oportunidad de que los diputados pues arreglen el problema y echen para atrás esta ratificación, ¿no? Así es, una decisión que definirá la personalidad de la legislatura, por lo menos. Claro, vamos a ver realmente de qué están hechos los diputados. Los diputados hay que recordar, son nuestros representantes y hay que saber si nos van a representar a los ciudadanos o van a representar los intereses políticos específicos y personales de cada diputado. Así es. Carlos, pues te agradezco muchísimo. Te digo, una voz autorizada nos pareces en zona franca y por eso acudimos a ti para tener esta opinión y seguiremos en contacto. Hay muchas decisiones graves de la agenda pública en Guanajuato. Ok. Que estén bien. Muy buenas tardes. Carlos Arce. Hasta luego. Saludos a tu público. Gracias. Gracias, gracias.